Costa Rica requiere de políticas claras en el manejo del recurso hídrico ante el crecimiento de población y el crecimiento urbano e industrial. Esta es la recomendación de especialistas de la Universidad de Costa Rica que participaron en el Congreso de Derecho Ambiental que se realizó a finales de 2013. Lo que queremos es a final del Congreso lograr abarcar la mayor cantidad de propuestas de estos expertos que puedan hacer que nosotros como Comisión de Derecho Ambiental de aquí del colegio podamos presentar eventualmente alguna propuesta legislativa. Costa Rica posee una cobertura de agua potable del 98% de la población y existen 2.500 asadas que complementan el servicio que ofrece a productos y alcantarillados. Sin embargo, el consumo y el avance de lo urbano e industrial crece aceleradamente. Y podría reducir la cantidad y la calidad del agua. Además, hay contaminación provocada por los agroquímicos y combustibles y existe carencia de políticas sobre el manejo del recurso hídrico entre los actores gubernamentales para dar soluciones a las aguas subterráneas y la protección de los pozos cercanos a los cementerios. Yo espero que eso sea un cambio de actitud al menos ante tanta confrontación porque si partimos del hecho de que el Estado es, el gobierno es el principal generador de conflictos socioambientales como lo ha destacado el Estado de la Nación pues en realidad en buena hora que esto se haga. Como parte de las recomendaciones del Congreso Ambiental, figura elevar el derecho al agua al rango constitucional y hacer velar las leyes y proteger los perímetros de 200 metros alrededor de nacientes y pozos. Gracias. 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 Gracias.